El programa InSight de la NASA es un módulo de aterrizaje que estudia la superficie de Marte. Es el primer proyecto de este tipo a nivel mundial. Además de los sensores para medir la presión del aire y el viento, el módulo de aterrizaje también tiene un sismómetro, una sonda de flujo de calor y un magnetómetro. Mientras el equipo continúa trabajando para llevar la sonda a la superficie de Marte como estaba previsto, el sismómetro de alta sensibilidad, conocido como un experimento sísmico para la estructura interna, ha permitido a los científicos registrar varios terremotos de cientos a miles de kilómetros. Las ondas sísmicas están influenciadas por los materiales a través de los cuales viajan y brindan a los científicos la oportunidad de estudiar la composición de la estructura interna del planeta. Marte puede ayudar al equipo a comprender mejor cómo se formaron primero todos los planetas rocosos, incluida la Tierra. Si te gustan nuestros videos, apóyanos con un pulgar arriba, suscríbete a Simply Space y espera con ansias los videos que vendrán en el futuro. ¿Qué es NASA Insight? Insight es una misión del programa Discovery de la NASA que implica colocar un módulo de aterrizaje geofísico único en Marte para estudiar su interior profundo. Sin embargo, Insight es más que una misión a Marte. Es un investigador planetario terrestre que está abordando uno de los problemas más fundamentales de la ciencia planetaria y del sistema solar y comprende los procesos que dieron forma a los planetas rocosos del sistema solar interior, incluida la Tierra, más que hace 4.000 millones de años. Utilizando sofisticados instrumentos geofísicos, Insight se sumerge en las profundidades de la superficie de Marte, detectando los procesos de formación de planetas terrestres y midiendo las funciones vitales del planeta, sismología, temperatura y otros rastreos de precisión. Insight intenta responder una de las preguntas más fundamentales de la ciencia. ¿Cómo se formaron los planetas terrestres? Muy por debajo de su superficie, Marte está temblando. El personal detrás del módulo de aterrizaje Insight de la NASA, que llegó a la superficie de Marte en noviembre de 2018, ha publicado los datos. Estas nuevas medidas muestran la complejidad del planeta, desde su atmósfera hasta las profundidades del subsuelo. Estos son algunos de los descubrimientos más fascinantes de la misión. A continuación se muestra una descripción más detallada de lo que NASA Insight Lander ha descubierto hasta ahora en Marte. Marte tiembla con más frecuencia, pero también con más facilidad de lo esperado. Hasta ahora, el módulo de aterrizaje ha registrado más de 500 pequeñas señales sísmicas, terremotos. El terremoto más grande tuvo una fuerza de 4.0. Grandes terremotos El objetivo principal de Insight es medir los terremotos marcianos que pueden ser causados por actividades sísmicas subterráneas u objetos que golpean la superficie del planeta. Hasta la fecha, se han detectado más de 30 terremotos marcianos relativamente grandes, con una magnitud entre 3 y 4. Estos terremotos marcianos ocurrieron más profundamente bajo la Tierra que la mayoría de los terremotos. Esto significa que, aunque no eran de ninguna manera pequeños, probablemente apenas se notarían si ocurrieran en la superficie del planeta. Dos de los terremotos ocurrieron cerca de un área llamada Cerberus Fossae, donde el suelo fracturado indica actividad volcánica durante los últimos 10 millones de años. Esta actividad sísmica podría deberse a los restos de una actividad volcánica. Sin embargo, Insight aún no ha descubierto ninguno de los terremotos realmente fuertes. Los terremotos más grandes parecen ser menos frecuentes en este momento de lo que esperaba la NASA. Pequeños maremotos El resto de los más de 250 terremotos descubiertos por Insight fueron relativamente pequeños, lo que dificulta determinar exactamente dónde ocurrieron y qué los causó. Desde entonces, el módulo de aterrizaje ha detectado otros pequeños terremotos en Marte que no se incluyeron en esta publicación de datos. Estos terremotos probablemente estén distribuidos por todo el planeta y tengan diferentes mecanismos. Por el momento, la NASA tiene muchos datos que aún no han podido asignar o evaluar. Están tratando de comprender Marte y por qué hay tantos terremotos. Pasaron meses después de que Insight aterrizara en noviembre de 2018, antes de que registraran el primer evento sísmico. A fines de 2019, el módulo de aterrizaje detectó aproximadamente dos señales sísmicas por día, lo que indica que Insight acababa de aterrizar en un momento particularmente tranquilo. La diferencia con la Tierra son las placas tectónicas, que no existen en Marte. Sin embargo, hay regiones volcánicamente activas en Marte que pueden causar terremotos. Antiguas inundaciones crearon canales con una longitud de casi 1.300 kilómetros. Durante los últimos 10 millones de años, los flujos de lava se han filtrado en estos canales. Algunos de estos flujos de lava jóvenes muestran signos de haber sido causados por pequeños terremotos. Esta es solo la característica tectónica más joven del planeta. Por lo tanto, no es sorprendente que los científicos en Marte y en esta área hayan detectado actividad sísmica y signos de actividad volcánica. Agua La forma en que las ondas sísmicas se propagan a través del suelo depende de su estructura e hidratación, por lo que los terremotos pueden proporcionar información sobre la distribución de agua en Marte. Las capas superiores de la corteza parecen contener minerales con agua. La corteza es más seca que la de la Tierra, pero mucho más húmeda que la Luna. Si InSight encuentra terremotos marcianos más grandes desde las profundidades, deberían informar más sobre dónde podemos encontrar agua. Campos magnéticos extrañamente fuertes Hace miles de millones de años, Marte tenía un campo magnético. Ya no existe, pero ha dejado atrás fantasmas y viejas rocas magnetizadas, que ahora se encuentran entre 61 metros y varios kilómetros por debajo de la Tierra. InSight está equipado con un magnetómetro, el primero en la superficie de Marte en detectar señales magnéticas. Marte no tiene un campo magnético constante como el de la Tierra, pero probablemente este fue el caso hace miles de millones de años. En cambio, tiene pequeños rangos de campos magnéticos causados por rocas que han detenido su magnetización durante milenios. Algunos de estos campos se han medido desde satélites, pero InSight tiene el primer magnetómetro colocado en la superficie de Marte. Hay un campo estable que es aproximadamente 10 veces más fuerte que el predicho por las observaciones satelitales, lo que significa que hay rocas magnetizadas en el sitio de aterrizaje de InSight. Estas rocas probablemente se encuentran a gran profundidad bajo Tierra. Su antigua magnetización nos dice algo sobre la historia de las profundidades de Marte. Si se hubieran calentado por encima de unos pocos cientos de grados Celsius, esta magnetización se habría extinguido. Así que deben haber permanecido bastante fríos desde que fueron magnetizados hace miles de millones de años. Las rocas registradas desde el módulo de aterrizaje no son lo suficientemente antiguas como para haber sido magnetizadas. Entonces, el magnetismo existente es mucho más antiguo y tiene una causa diferente. InSight combina estos datos con lo que sabe de la sismología y geología para comprender las capas magnetizadas bajo InSight. ¿Qué tan fuertes o profundos tendrían que ser para detectar este campo? Además, los científicos están fascinados por cómo estas señales cambian con el tiempo. Las medidas varían según el día y la noche. También tienden a pulsar alrededor de la medianoche. Todavía se están presentando teorías sobre las causas de tales cambios, pero una posibilidad es que estén relacionados con la interacción del viento solar con la atmósfera marciana. Polvo. La superficie de Marte está cubierta con más nubes de polvo de lo que se pensaba. Hasta ahora, InSight ha detectado más de 10.000 vórtices giratorios que pasan a través de sus sensores de presión. Sin embargo, no ha tomado una sola imagen de una tormenta de polvo, lo cual es sorprendente. Esto puede deberse a que los remolinos simplemente no son lo suficientemente fuertes como para transportar mucho polvo. Viento. InSight mide la velocidad del viento, la dirección del viento y la presión del aire de forma casi continua y proporciona más datos que las misiones realizadas anteriormente. Los sensores de fragmentos de la nave espacial han detectado miles de torbellinos, conocidos como tormentas de polvo, cuando recogen arena y se vuelven visibles. Este sitio tiene más torbellinos que cualquier otro lugar donde se hayan colocado sensores de fracturas en Marte. Los torbellinos y las tormentas de polvo son perfectos para la exploración sísmica del subsuelo. Núcleo. El módulo de aterrizaje en sí tiene dos radios. Uno envía datos con regularidad y el otro registra y mide la actividad sísmica simultáneamente. Este radio de banda X, también conocida como experimento de estructura interior y rotación, RISE, eventualmente puede proporcionar información sobre la naturaleza del núcleo. La pregunta que se hacen muchos científicos es si el núcleo es líquido o sólido. Un núcleo líquido produciría más terremotos y señales sísmicas que un núcleo sólido. Estos primeros datos son sólo el comienzo. Si observan todo un año de Marte, esto corresponde a dos años terrestres, los científicos tendrán una idea mucho mejor de la magnitud y velocidad de la actividad sísmica del planeta. La misión InSight Lander ya ha dado sus frutos hasta ahora. El módulo de aterrizaje ha proporcionado a la NASA información valiosa sobre cómo y dónde está ocurriendo la actividad sísmica y las tormentas de polvo. Sin embargo, todavía hay innumerables datos que deben evaluarse. Toda la misión se encuentra todavía en los bloques de partida y todavía está en el principio. En un futuro próximo, la ciencia espera que se lleven a cabo más datos y evaluaciones que puedan decirnos algo sobre las actividades sísmicas.